Bueno, señores, desde aquí venimos anunciando que un fantasma recorre el mundo... ¡Ay, el Manifiesto Comunista! ¡Rebelión, rebelión, rebelión! Cuando Karl Marx iba anunciando que iba avanzando el comunismo en el... En el Manifiesto Comunista, que es así finito. Sí, tres hojitas, sí, no, pero... Pero acá también, casi desde el marxismo, línea groucho, dijimos... Se va armando la rebelión en el mundo, me gusta, del espectáculo. Lo veníamos diciendo, olfateando. Tampoco. Lo de Fanny fue, digamos, que fue esa sierra maestra. Epa. Ese intento, ese cuartil de la Moncada, en realidad. Mirá. Ese intento de Fidel Castro, que después quedé en cana, lo jugué, dice la historia, me juzgará. Bueno, ese intento fue Fanny la fama. Fue la cabeza de Plata. Ay, ay, ay. Porque hay novedades, hay quilombos. Hay quilombos, sí. Todos sabrán que después de tres semanas en el aire, fue levantada Fanny la fan. Después pasó a ser vista por la web. Los que la podían seguir, la podían seguir ahí. Se dijo, se van a hacer 70 capítulos, que es el contrato. Con 70 capítulos, se pusieron todos de acuerdo. La gente, la asociación de actores, la producción y Telefe. 70 capítulos. ¿Qué pasó ayer? Se estaban grabando un capítulo y se anunció que iban a ser 60, que se terminaba. 10 capítulos antes, Fanny la fan. Bueno, la verdad que hubo mucha conmoción, tuvo que ir la gente de la asociación de Argentina de Actores. Lo que está pasando es, hay una sola ficción que se está haciendo en este momento, que está al aire, que es las estrellas. Después, no hay ficciones para las estrellas. Hay una ahora, empieza en la televisión pública, se está haciendo Sandro, pero es en un unitario. La de Quique, que arranca ahora. Claro, pero que ahora está en el aire. No, no, las estrellas. Es Culapio, pero está grabada. Digamos, que esté dándole trabajo en este momento. Las estrellas. Las estrellas. En este momento, entonces, la gente de Fanny la fan, está los actores. Los que tenían contratos, se les va a pagar todo el contrato. El tema son los que estaban como a bolo, porque son 10 capítulos. Algunos dicen, son 10 días menos de laburo. No, 10 capítulos no son 10 días. Puede ser medio mes o casi un mes de trabajo. Sí, ellos te reconocen que 15, como mínimo, había un compromiso laboral hasta el 31 de agosto. Y como decía Adrián, el conflicto está con los que están en la condición de bolo con continuidad o bolo fijo. Es decir, los que tienen un rol que tiene continuidad en la historia, pero no tienen contrato. Por ejemplo, Toto Suar está en esa situación de bolo con continuidad. Para que la gente entienda a qué me refiero. Yo lo que no entiendo es la sorpresa de los actores. Si nosotros, que la verdad, nuestro coeficiente intelectual es muy bajo. Nos dimos cuenta ya y dijimos, che, si lo pasan a las plataformas, van a perder. Y algunos decían, no, al contrario, van a perder. Y perdieron. Porque no entra la publicidad, porque así le van los auspices. No es lo mismo un auspiciante en televisión abierta cuando te vas y dicen, no. Ya ni siquiera le dan la misma ropa, la misma billutería. No, no, no. Todo, todo. Entonces, si nosotros lo olfateamos, ¿por qué no lo olfatearon los actores? Esperaron hasta ahora. Y otro dato. Yo recién estaba mirando la nota de Nazarena Belli y veía que decía Estudio Mayor. Sí. ¿Se dio cuenta que todas las notas que estamos haciendo ahora? Estamos mandando todos, todos los canales a la puerta Estudio Mayor y son todos programas periodísticos. Ah, sí, sí. Sí, claro. Nazarena venía de Marce Latinar. ¿Te acuerdas que antes mandábamos a las grabaciones de la novela? A Polka, sí, es verdad. Polka, Ander o a Exteriores. Ibanés. Íbamos nosotros a hacer notas a los lugares donde estaban los actores. Hoy, te digo, porque lo vengo viendo estos últimos días. O vamos a buscar a Pampita o vamos a buscar a... Vamos a buscar a los invitados de los programas periodísticos. Sí. Sí. Esto es un síntoma también de cómo la ficción está perdiendo por goleada, chicos. ¿Sí? Si se están asustando, les quiero decir algo, hacen bien. Sí, igual tenemos el comunicado de actores que explica un poco mejor lo que pasó. En este caso, yo me parece que tampoco hay que poner, cargar las tintas sobre los actores. Me parece que los actores son un engranaje de toda esta historia y la ficción, algo hay que hacer. Algo tienen que hacer. No sé si están los actores... ¿Sabes qué pasa, Adri? Es como un círculo vicioso porque yo entiendo la posición de la asociación. Yo entiendo que si había un compromiso verbal, como dice el comunicado, de sostener las grabaciones y el tema de los bolos, los contratos, etcétera, hasta el 31 de agosto, la asociación tenga que intervenir en defensa de esos derechos. Vamos a escuchar el comunicado. Los términos del comunicado en relación al desembarco de Biacom son durísimos. Habla de flexibilización, de un aterrizaje para imponer este tipo de prácticas desleales, etcétera. Pero tiene una mirada ideológica. Ahora, tiene una mirada ideológica. Yo soy Biacom, digo, chicos, pásenme la lista de las latas que puedo comprar. O sea, ¿en qué medida esto que pretende ser en defensa de la industria no atenta contra la industria también cuando no hay ningún tipo de empatía con la situación de un proyecto que no funcionó? Y la empresa hubiera querido que haga 30 puntos de rating y duplicarles el contrato en una segunda temporada. Total, ¿qué les importa si es todo ganancia? Entonces digo, ¿cómo la ficción, por defenderse casi de manera paradojal, y lo pregunto, no tengo una certeza, termina hasta conspirando contra ella misma? Y esto va en contra de lo que declaraba Maika Migorena el otro día acá mismo, cuando decía, ojalá yo pueda trabajar en la web, ojalá se puedan hacer más ficciones. Para la web como programador. Sí, pero no como producción en ficción. Porque evidentemente Fanny termina siendo también, y esto es lamentable, un resultado que no funcionó tampoco en la web. No, igual eso te lo relativizo, ¿eh? Ese es el punto. Duplicaron y triplicaron audiencia en web en el último lapso. Pero lo terminaron antes. Y la compró Flow, por ejemplo. Entonces el tema es que todavía no se puede monetizar para que te sostenga. Ese es el tema que Mike tiene que entender. En ficción, en la web se puede hacer 100. Pero no lo monetizás. Pero no lo monetizás, no van a cobrar lo que están acostumbrados. Y tampoco es tan fácil decir como lo dijo él, porque hay sindicatos atrás. Agarrás un teléfono celular y grabás. No. Tampoco es así. Igual también tampoco seamos tan ingenuos. Este es un proyecto que estaba antes de que vaya con desembarque en Telefe. Sí. Hay cosas que tal vez la nueva empresa, como cualquier empresa que compra una empresa. No quiere, también es verdad. Mirá, le doy un tiempo. Creo que nadie recuerda tres semanas. Fueron 14 capítulos. O sea, sí. Dos semanas estando a las nueve de la noche y una semana estando a las siete de la tarde. Sí. Es muy corto. Igual les quiero decir algo, chicos. Estamos en una época donde se necesita, por una cuestión de coyuntura política, se necesita más opinión que ficción. Sí, claro. ¿Está claro? Cada vez hay más programas de opinión. Cada vez hay más seis, siete. Sí, sí, sí. Como vos lo querías. Pero se necesita más espacio para bajar línea, para opinar, para marcar agenda, para rosquear, para carpetear. Sí. Para todo eso. Se necesita, vos fijate cómo fue ganando, de cualquier punto de vista, estamos en una etapa de verdad, ideológica, política, coyuntural, donde se necesita más gente opinando, embarullando que ficción. Estamos en la etapa de donde se necesita más opinión que ficción. Sí. Chicos, es la etapa esta. No, es así. Pasó alguna vez, no es la primera vez que pasa. Nunca con esta densidad de programa de opinión que yo, desde la mañana temprano, di programa de opinión. Antes la mañana era la cocinita, hoy es opinión a las nueve de la mañana, opinión al mediodía, opinión a las cuatro de la tarde, opinión a las nueve de la noche, opinión a la medianoche. Sí. Opinión, 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 y si puede ser, con barullo, si puede ser confusión además, si puede ser opinión con confusión, mejor. Y están todos prendidos en esto, ¿eh? Sí. Los oficialismo, los oposiciones, están todos prendidos en esto. Entonces, le quiero decir a la ficción que están en una época donde les va a tocar perder, chicos. Sí, claro. Porque además son muy caros. ¡Eso! No, no, pero pará. Si encima no das rendimiento. No, no, no. Eso lo preguntábamos a Romano. Es caro un actor, él nos va a decir cuánto vale un protagonista. Claro. Pero vos... Pero un protagonista, si decimos a la gente lo que vale, ¿qué te vale? Es mucho ahí, pero lo dijo Quique. Pero, chicos, tengo un ataque sincerísimo. Dale. Es mucho más barato un programa de opinión. Obvio. Y te da una facturación extra. Ahí está. Sí, bien, sí. Que no te la da la ficción. Es mucho más negocio. Vos, en la ficción, lo que facturas lo tenés que mostrar. Ok, tiene que aparecer en las escenas. Sí, sí. En los programas de opinión, la facturación aparece dentro de la opinión. Dicho lo cual... ¡Epa! Vamos a casa. ¿Te va? No. No, 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 tranquilo. Eso no. De verdad es así, te digo de verdad. Eso no lo... Pero ¿por qué funcionar? Porque se necesita eso. Porque hoy, el momento de que te va y necesita opinión con confusión. Sí. Y además, es un negocio. Claro. Y yo te tomo todos los puntos que hiciste. Ahora, ¿hubieran metido 20 puntos? Daría fan y la fan en el horario central. Porque la gente también necesita opinión con confusión. Ah, bueno. Entonces, el público convalida la pantalla. Vos fijate, el domingo, como la gente buscaba ciertos señales de cable, casi por morbo. Sí. Casi. Claro. Yo quiero decir que... Son buenos. Era por morbo. No quiero ser tan contumido. Sí, sí. Está bien. El domingo yo lo noté. Sí. Íbamos buscando... A ver, con este resultado. Está perdiendo Cristina. Vamos a buscar a este. Uy, levantó Cristina. Vamos a buscar a este. Sí. O no hicieron eso. Sí. Yo le quería ver la cara a Navarro. Le quería ver la cara a Leuco. Le quería ver la... Digo, son las caras que vos querés ver en la derrota o en el triunfo. Porque como nunca una elección se hizo carne en el periodismo. Pocas veces lo vi. Han tomado partido. Y me parece bien, ¿eh? Yo me acuerdo cuando yo dije a quién votaba en el 2013. Casi me crucifican. Y lo dije como invitado. Sí. Ahora lo hacen ya como protagonista de los programas. Salvo excepciones. La mayoría. Yo he visto festejar periodistas. Sí. Festejar. Mamá. Una locura. Pero por eso, a los de ficción les digo, le está ganando la opinión con confusión. Porque ya te digo, en la opinión vos podés mandar, podés facturar sin facturar. Sí. Es más fácil. Vos en la ficción no podés. Sin poner una gaseosa tenés que poner. En lo otro, vos decís cualquier cosa, un candidato, y no hay ningún problema. Bien. ¿Qué tenemos? El comunicado. Quería preguntarle algo a Marina con respecto al comunicado. Porque Marina habla de algo que me llama la atención, que de hecho lo dice el comunicado. Habla de compromiso verbal. Sí, sí. Esto me lo confirma. No, lo dice el comunicado. Sí, sí. Pero compromiso verbal, digo, no está flojo de papeles. Bueno, tendría que bastar. Sí. Tendría que bastar la palabra. Tendría que bastar. Con Romay bastaba la palabra. Eso fue en el momento cuando... Estamos hablando de una asociación hoy política que va claramente... Igual, a favor de la asociación de actores, ha defendido a los actores siempre. Cualquiera siempre ha defendido a los actores. Que tenga una ideología política o que tenga... Pero siempre ha defendido... Cualquiera que esté en la asociación de actores. Yo eso no lo pongo en tela de juicio, ¿eh? Y los han defendido. No, lo que digo... Es el momento en el que tiene que salir la asociación de actores. ¿Cuándo creemos que salga? Yo eso lo entiendo. Lo que digo es, si en definitiva esa defensa, que quizás es la única posible, si se comprometieron a una cosa y no lo cumplen, hay que saltar. Lo entiendo. Si no termina conspirando contra la fuente de laburo. No digo que hay que bancarse todo a cualquier precio. Pero digo, quizás haya un margen de negociación, de sentarse, entre irrumpir y parar una grabación. O sentarte a hablar. Che, ¿por qué si van a ser 70? Van a ser, creo que 62. Pero la protesta está bien así. No, no, está bien. Yo entiendo que la protesta es así. Lo que me pregunto es con qué ganas van a producir otra ficción. Nada más. Van a producir la que ellos quieran producir, que no era esta. Esta no la querían. Cristina, los trabajadores la única manera que tienen de hacerse visibles y que lo escuchen es parando en ese momento. Está bien, yo empecé diciendo... Por eso que el derecho a huelga es un derecho constitucional. Empecé diciendo que sí. Porque si vos haces una protesta después de la hora de trabajo, ¿cuál es el efecto? No, yo empecé diciendo que si no se cumplió la palabra, para mí la palabra basta, está bien que la asociación defienda a sus miembros, a sus asociados, vaya la redundancia. Está bien. Lo que me pregunto es, con un costo de producción de 70.000 dólares por capítulo, más este riesgo, contra una lata de 1.500, 1.700, 500, 200 dólares por capítulo, también hay que pensar en eso. ¿Cuál es el incentivo de las productoras y los canales para hacer ficción? Eso. Bueno, si es un éxito, si es un éxito. Es lo que venimos preguntándonos desde que pasó todo esto. Y acordémonos, cuando se decidió levantar del aire Fan y la Fan, también Agustina Cherry, en un momento que paró en un alto de la grabación, la vimos en la nota en el auto, dijo, se arregló que se cumplieran todos los contratos. O sea, eso es lo que no se termina de cumplir. Yo igual lo que siento es, estamos en una etapa donde se quieren tirar abajo todos los derechos. Sí. Hay una ansiedad. Va a ser complicado. Porque todos los derechos, todos los derechos. Y está bien que se pelee por los derechos. A mí lo que no me cierra es el contrato firmado con el acuerdo verbal. Está bien. Hay que cumplir el contrato firmado, digo. Está bien. Lo que está firmado hay que cumplirlo. Ponerle que hubo buena voluntad, peor todavía. Si encima yo tuve la buena voluntad de confiar en vos como empresa, y vos como empresa, faltando 10 capítulos decís que no, peor que peor, me parece todavía. Sí. Todo el mundo es un empresario privado, tiene todo el derecho. Pero obvio. Y el actor tiene derecho a protestar. Pero pongamos en qué lugar. ¿Cuánto de esos 70 mil dólares que vale un capítulo? ¿Cuánto se lleva de sueldo del actor? ¿Es tanto lo que se lleva el sueldo del actor? ¿O a dónde se van siendo esos 70 mil dólares del capítulo? Bueno, vos sabés que cuando... Eso también. Cuando... Sí. El final de la etapa de... Obviamente los conozco, digo. Al final de la etapa de Telefónica, están muy, muy activos mirando los Excels. Voy a dar un ejemplo muy gracioso. Digamos, se hizo Graduados, que fue un éxito. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces después se hicieron uno de la radio, ¿no? Que vino después con Julieta Ortega y tal. Sí. Y que estaba fatal, mirá. Sí. Ahí estás. Bueno. Que no fue tan éxito. Que no funcionó tan bien. Estaba muy graciosa y vinieron los auditores españoles y decían, escúchame, dice, con el Excel, ¿eh? Nosotros estamos gastando la misma plata, qué sé yo, pero no tenemos el mismo éxito, le decían. Entonces le explicaron, mirá, esto es una industria en la que no es así. Vos no pones cargas números en un Excel y eso se replica en éxito. Graduados pegó. Puede pasar como... Pegó en un éxito, pegó en la gente, ta, ta, ta. Bueno, hicimos video de Excel, no pegó. Dicen, no, pero están cobrando... ¿Por qué no tenemos el mismo retorno de inversión? Porque no es así, es una industria creativa, es otra cosa. No entendían. Me parece que cuando vino Viacom, inclusive lo hablamos con Paya en los pasillos, cuando vino Viacom, también vino a ver Excel también al principio. Por eso también suspendieron lo de Sandro. Sí. Acordá. Porque se reactivó ahora y lo... Porque es un proyecto... Pero porque lo habían auditado, dijeron, che, acá, epa. Pero ¿qué tiene Sandro de interesante para Viacom? Es latinoamericano. Ahí está. Es Sandro. Es más, en latino se llama Sandro... De América. De América. De América, de América. Claro. Eso es lo que responde a la pregunta de Marina. Digamos, vos podés producir acá, pero tenés que producir ya en forma pan regional. Claro. Vos no podés solamente producir... Mirando el negocio para el mercado argentino. Si lo vas a vender. Porque vos tenés el famoso costo argentino, que relativamente es alto, eso también es cierto, pero una tremenda carga impositiva que hay. Entonces vos decís, bueno, produzco acá, pero el mercado argentino es relativamente chico para extraer dinero de eso en niveles rentables que vos después puedas tener en un Excel y distribuir ganancias a la casa matriz, porque Viacom es parte de una multinacional como una telefónica. Es una corporación, ¿no? Bueno, así trabaja México, ¿eh? Pero lógico. Digo, este es un canal familiar, ponele. Entonces dice, bueno, no sé, lo resuelven Pamela y el doctor en una mesa. Dice, che, nos dio plata, no nos dio plata, lo que sea, ¿entendés? Pero, digamos, si vos sos Viacom, Viacom dice, che, Argentina, ¿qué pasa, negrito? Ahora se puede girar, guita, no hay corralito, le dicen, ¿eh? ¿Por qué no está viniendo? Pero ¿sabés de dónde me surge la inquietud más allá de la ficción? Si lo transpolás a la televisión en general, programa periodístico, si querés, se levanta. El canal X dice, bueno, va a durar un mes, finalmente se hacen dos programas más y no los cuatro que se habían comprometido de palabra, se levanta. ¿Alguien irrumpe en el estudio para reclamar? No, porque tenemos un sindicato. Claro, bueno, entonces, digo, eso también hace... Está mal eso también. No, no, yo no le pongo un cuiso de valor, digo. Y cuando pasa en un diario o en algún lado, los medios no lo cuentan. No lo cuentan. Porque nadie, nosotros no contamos lo que pasa, la verdad es que no se cuenta. Yo viví en Canal 9, todos los días vi una marcha, y obviamente los demás canales no lo cuentan. Bueno, pasan en editoriales, ahora que hay marchas todos los días. También es fácil reacomodar periodistas, tres, cuatro periodistas, en otros programas, otra cosa, que es... Actores. Actores, exacto. Sí, igual no siempre se te acomodan. Igual es un colono, más allá que son raros, y ustedes saben cómo se hacen frente a actores. Bueno, hemos hecho una cosa muy intelectual, muy emocionante. Sí, sí, total. Yo no sé si entendieron algo. Pero antes de hablar de manifiesto comunista. Pero yo creo que las actores de manifiesto comunista... Ayer las bulas papales. Las bulas papales hemos metido. La semana trágica ya. La semana trágica, hemos metido La Historia Me Juzgará con Fidel Castro, hemos metido El Manifiesto Comunista, hemos metido todo, una cosa de loco. En un ratito está Tiago. Claro. Acordate.